Antes de entrar a las categorías, me condenarían, la verdad, o sea, yo creo que me llevarían preso si uno mencionara la partitura musical clásica arreglada por Bernard Herrmann, o sea, la partitura que te recuerda, digamos, que estás viendo una película de Hitchcock, el sonido agudo y penetrante de las cuerdas, que claramente se grabaron con un presupuesto limitado, fue la cereza encima del sonde en esta película, es un clásico y me encanta, más que eso, el mismo Hitchcock dijo que el 33% del impacto de Psycho fue gracias a la banda sonora, ¿cómo reaccionaron, digamos, ustedes, o sea, con esto, especialmente, digamos, hay un dato, pues ahí sí voy a pisar un poquito, porque muy probablemente todos lo vimos y a lo mejor la audiencia lo sabe también, pues que la clásica escena de la ducha iba a ser, digamos, entonces una escena silenciosa, o sea, no iba a tener, digamos, ningún tipo de sonido y entonces, Herman, entonces, pues convenció, digamos, a Hitchcock que, o sea, que le pusiera, digamos, entonces, digamos, la música, ¿cierto? Y que tomaron una decisión, y, o sea, fue tan bueno el impacto que le duro el salario a Herman en el acto, Hitchcock, entonces, o sea, ¿creen ustedes, digamos, por qué esa escena hubiera funcionado igual? ¿Qué opinión tienen, digamos, de la banda sonora de esta película, que es un clásico? Bueno, definitivamente la escena y ninguna de las escenas hubiese funcionado igual sin la, sin la banda sonora. Creo que eso fue, ha sido comprobado a través del tiempo que, que los sonidos y la banda sonora de una película específicamente de horror tienen, tiene un peso gigante sobre el efecto que, que puede llegar a tener cualquier escena sobre la audiencia. Si nos vamos, por ejemplo, de Shining, cuando va el niño en el triciclo y pasa sobre las alfombras, hay ruido y cuando pasa sobre el suelo duro, se pone en silencio. Son cosas que, de pronto, no perciben un principio, pero están generando esa tensión. Y Hitchcock es maestro de generar tensión, tenía muy poco, muy pocos efectos especiales a disposición, entonces, creo que eso, eso fue lo que hizo que, que la película fuera impactante. ¿Qué dices tú, Joe? Sí, o sea, sin duda, sin, sin esa banda sonora hubiera sido totalmente otra cosa, o sea, y, 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 digamos que algo tiene esta, esta película, tiene algo, digamos, en diferencia con lo que, a lo mejor, eso fue lo que agarró mucha gente fuera de base, con, digamos, con el estilo de Hitchcock, el estilo de Hitchcock siempre fue mostrarle más al público que lo que sabían sus personajes. Y, digamos, en esta película fue todo lo contrario, o sea, el, 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 el público no sabía nada, bueno, probablemente los personajes tampoco, pero en esta, en esta película el público no sabía nada, o sea, no sabía, no tenía ni idea de, 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 de nada, ni que le habían a matar, ni que Norma fue al asesino, o sea, que ahora, que ahora, más adelante, creo que hablaremos de, del tema ese, de la parte final de la película, y, y, digamos, yo, 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 yo opinaría algo con, con ese tema, ¿no? Pero, pero, sí, o sea, en verdad, esta música era totalmente necesaria, ha habido casos que pasan lo contrario, de hecho, en el, en el Padrino 3, en una parte cuando matan a la hija de, de Michael en la escalera, esa parte iba con un sonido, y el, y el, y el editor montajista dijo, quedaría mucho mejor que sin sonido, en verdad fue, digamos, de, 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 de esa película que no fue la gran cosa, esa fue una parte que quedó muy bien, esa parte cuando Michael gritaba y no había ningún sonido, o sea, le dio mucho poder esa escena, aquí fue lo contrario, o sea, aquí no creo que sin sonido, la escena del labañero hubiera sido, hubiera sido igual. Ok, les, les soy sincero, o sea, había tanta información sobre esta película que no, no tuve el tiempo de, como de, de hacer el research, no sé, pues, muy, muy, muy como arriesgar a ver si alguno de ustedes, de ellos lo hizo, o, 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 o lo sabe, pero, pero tengo entendido, pues, que, que, o sea, que esa música, eh, o sea, se creó con, solamente con instrumentos de, de cuerda, y, y eso nos sorprende muchísimo, entonces, ¿cómo lo hicieron? O sea, sí, o sea, solamente como con violines, nada más. Eso fue violín y, y una sola nota. Sí, sí. Repetida, una sola nota repetida, pam, 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 una nota. Y, y, y el tema es que no tiene, no, 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 al no tener, al no tener ningún tipo de bajo en la, en el audio, te genera esa, esa incomodidad. Es como, cuando tú quitas el bajo completamente, te genera, te genera inconscientemente esa sensación como cuando alguien pone uñas en una, en una pizarra o este tipo de ruidos. Entonces, eso te aumenta la tensión inconscientemente. Sí, sí, la, la, la sensación que genera a mí es como de, de urgencia. Uno escucha eso y uno queda, sí, ¿qué, qué pasó? Sí, bueno. Bueno, ¿y ustedes qué opinan, Repet, hasta este punto? Eh, ¿les ha gustado el análisis? ¿Están de acuerdo? Eh, por favor, nos, nos lo dicen. Por favor, acuerden, recuérdense, darle like al video, ¿cierto? Compartir con sus amistades, con las personas, porque también son fanáticas, digamos, de, de, de esta cinta y de otras que, obviamente, vamos a estar analizando y compartiendo en este canal.